hola qué tal muy buenas tardes unos otra vez más otro vídeo en esta ocasión tengo lo que es el horóscopo para la energía del dinero del trabajo y de la abundancia que vamos a ver qué es lo que viene para ti libra en esta segunda tensión al mes de julio o igual cuando estás viendo este vídeo puedes llegar a conectar con el mensaje vamos a ver qué energías vienen para ti con respecto al dinero el trabajo y la abundancia que te recuerdas mi nombre es jessy te doy la bienvenida a este canal si te gusta el contenido o si quieres apoyar este proyecto te invito a suscribirte y a darle a la campanita para no perderte futuras notificaciones entonces vamos a ver ahora si tiene para ti libra con el dinero con el tema del dinero estamos en un proceso de transformación que quiere decir esto quiere decir que te estás abriendo nuevas posibilidades de trabajo nuevas posibilidades de creación de sobre todo ideas creativas que pueden generar ingresos puedes estar sobre todo en un proceso lo veo más como un proceso interno donde de alguna forma no solamente estás enfocado en el trabajo en el dinero obviamente en crecer económicamente sino también como viene un cambio interno dentro de ti que te va a ayudar a sanar muchas cosas a nivel emocional a nivel de preocupaciones a nivel personal que obviamente eran cosas o eran situaciones que mantenían tenso mantenían preocupado o preocupada en cuestiones del trabajo que vuelvo a repetir no son cuestiones relacionadas con el trabajo sino que eran quizás de otra área por ejemplo en el área del amor en las emociones en la familia que de alguna forma hacían que no rindieras el 100% en tu trabajo por ejemplo o que sí obviamente no tenías trabajo había como muchas emociones negativas en esta en esta situación y pensabas que no ibas a tener oportunidades de trabajo que me están diciendo que viene una gran transformación para ti viene una sanación es un camino diferente el que vas a tener y sobre todo siento que vas a estar conectando mucho con la abundancia y te vamos a ver por qué mira totalmente tus deseos están haciendo realidad si estás buscando trabajo ese trabajo va a llegar estás buscando oportunidades de crecimiento van a llegar a que te están diciendo como que vienen cambios acelerados vienen cambios o viene algo que va a llamar la atención te voy a llamar la atención con respecto al dinero ya sea un bono que tienen el trabajo una recompensa que te den obviamente en el trabajo te va a salir quizás un trabajo extra te puede ser una oferta de empleo te va a salir también una una oferta por ejemplo de un cambio de área un cambio de plaza o luchar por una plaza alguna cuestión así algo te va a llamar la atención con respecto al dinero muchísima esperanza aquí te están trayendo dios los ángeles tus días están trayendo un regalo y están diciendo ten esperanza no pierdo la esperanza porque la parte de la economía está a punto de cambiar libra vienen muchas cosas positivas para ti en cuanto al trabajo y en cuanto a la la abundancia vaya y obviamente la abundancia está relacionada con todas las áreas de tu vida de recibir mucho recibir de calidad pero sobre todo aquí estamos viendo las energías del dinero y si te están diciendo que tengas esperanza que no pierde la esperanza viene una noticia viene más que nada una noticia muy positiva para ti que te va a cambiar lo que tú pensabas del dinero lo que tú estabas esperando va a llegar si estás esperando un dinero te va a llegar si estás esperando una resolución va a llegar si siento que obviamente estás como haciendo cambios internos y está reconectando otra vez con la abundancia te veo cambiando como que haciendo muchos rituales también porque me estás diciendo que estás trabajando mucho con con la luz puedes estar en un curso de milagros puedes estar en un curso de abundancia puedes estar trabajando mucho con la meditación trabajando con los arcángeles y trabajando con el rito de los sobrecaminos alguna cuestión así donde si efectivamente están diciendo que esos rituales esos pensamientos esos decretos esos ejercicios van a funcionar y mucha pasión aquí te veo sobre todo me están diciendo para qué como que empiezas a manifestar un poquito más rápido o mejor de alguna forma tienes que aprender a trabajar tu pasión tu pasión es la energía que le pones a tu trabajo si estabas todo haciendo tu trabajo todo desganado todo desganado o estás en un lugar donde no te gusta ese trabajo obviamente iba a haber muchísimos obstáculos pero en cambio si estás haciendo lo que más te gusta lo que más estás disfrutando o aprendes a disfrutar lo que estás haciendo y lo que te dicen es que la energía va a empezar a fluir porque porque la gente a tu alrededor tus clientes tus compañeros de trabajo las personas que te ven las personas que están a tu alrededor y van a ver esa pasión y puede incluso que les llegues a inspirar aunque llegues a transformar sus vidas tienen muchísima energía libre y sobre todo te veo como un líder como un gran líder pero si necesitas como trabajar un poquito en tu pasión en amar lo que haces y sobre todo en hacer lo que hagas también y vamos a ver cómo mira totalmente que lo están diciendo hay algo que están diciendo que es algo como un poquito fuerte donde te dicen pon tu amor en lo que haces así como te amas ama tu trabajo así como trabajas tus emociones tus debilidades tus sombras trabaja también las debilidades de tu trabajo trabaja también trabaja todo aquello que te hace desconectar los miedos las inseguridades las limitaciones todo aquello que hace que estés como en una zona de confort aquí me están diciendo que necesitas aprender cómo crecer y sobre todo explorar nuevas áreas la parte de la pasión está ahí para enseñarte a buscar nuevas áreas no solamente en el trabajo en tu vida en tu vida en general si te están diciendo abre tu corazón abre te a nuevas experiencias abre te nuevas oportunidades y sobre todo conecta con tu amor propio y que de ese amor propio salga esa energía que te motive a realizar tu trabajo a buscar un trabajo a ofrecer un servicio a crear una empresa a emprender a tener ideas creativas etcétera 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 ok entonces si te están diciendo que la pasión va a ser muy importante cuida tu pasión en que estás poniendo tu energía libra porque por eso es que está viniendo esta transformación esa transformación viene del amor y viene de la luz están diciéndolos te veo acompañado de sobre todo arcángel rafael como te lo mencioné al principio estas transformación y terminas con amor este cambio que se está dando a nivel interno es lo que te va a ayudar a tanto internamente tus emociones como tus pensamientos es lo que te van a llevar a crecer ok te van a llevar a nuevos caminos te van a dar o te van a estabilizar tanto que vas a buscar nuevas posibilidades en tu trabajo formas de crecimiento incluso vas a buscar otro trabajo si ese trabajo que tienes ya no te ayuda ya no te satisface ok si te están diciendo que el mayor el mayor crecimiento aquí en la parte de la abundancia es un cambio interno ok los cambios internos te van a ayudar mucho en la parte económica o en la parte del trabajo no es que venga más dinero no es que vayas a ser millonario sino más bien es que va a haber un cambio a nivel interno que te va a llevar por otros caminos donde te va a ser muchísimo más fácil conectar con la abundancia si veo aquí que viene algo para ti viene yo siento que viene o una oportunidad de trabajo o una oportunidad de ganar dinero hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te gusta darle like comparte suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchas bendiciones y hasta luego